Te miro tus ganas, no cholo tu prada Te miras tan fresca, vacías como si nada Te debo tener otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, yeah, yeah Te miro tus ganas, no cholo tu prada Te miras tan fresca, vacías como si nada Te debo tener otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, yeah, yeah Vamos a ponerlo claro para evitar confusiones Que no haya malentendido, solo falsos corazones Eres una morra guapa, seguro hay varios cabrones Pero solo uno de ellos te hizo sacar las pasiones Baby, nos vamos por ahí Sé bien que tú me quieres como te quiero yo a ti No me pongas pretextos porque de esos yo ya sé mil Tú eres tan fresca, escuchando wannabe's nobody Que nadie se meta mami Ponte a forjar la mari Que nadie sepa de ti Que se prenda en mi cuarto Ay baby Es que tú si me vuelves loco cuando se pone de loca Se desnuda poco a poco Que digan mierda de ti, que digan mierda de nosotros Total, eso no me importa, tú eres loca, yo soy loco Te miro tus ganas, yo cholo tu prada Te miras tan fresca, vacías como si na' Te debo tener otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, yeah, yeah Te miro tus ganas, yo cholo tu prada Te miras tan fresca, vacías como si na' Te debo tener otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, yeah, yeah Yo, es el BB Valen de nuevo por aquí Desde la MyHood MX Si con los controles, si, si convienen los controles Hasta el 24 mil perros ¡Gracias! Gracias.